¡Suscríbete al canal! 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 Una vez lloré por una mujer, sufrí por una mujer, prometí nunca enamorarme, nunca llorar por ella. ¡Suscríbete al canal! 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 Para mis grandes amigos en las redes sociales Para los viciosos Con mucho cariño Esta canción Que lo hice con todo el cariño del mundo Eso Cano y es pachica y es paica Huaca, que es amigo y ángela grandísima Se hace un maya quien me tiene Más parado que nunca Fragueto Mix Fragueto Mix Arriba esa manita los cerveceros Esa huetita, esa huetita Chira Qué bonito baila la danita del fondo, qué bonito Caballero Manzalera, la huetita, la danita Besos 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 Para las celositas, ¿qué me andan diciendo esto? ¡Escucha! Para las celositas, ¿qué me andan diciendo esto? ¡Escucha! Para las celositas, ¿qué me andan diciendo esto? ¡Escucha! Para las celositas, ¿qué me andan diciendo esto? ¡Escucha! Para mis grandes amigos de la capital, ¿qué me andan diciendo esto? Para mis padres, ¿qué me andan diciendo esto? ¡Escucha! 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 que bonitos los eventos de carnavales, el carajo se lo conocen, nuevos trabajos, besos, el que bailo, bailo, y el que no muchachos, y esto dice, Nelson Moyos, solo la gente alegre, vamos a bailar, vamos a cantar, besos, sueltadito, sueltadito, esa vetita, esa vetita, si, solo los carnavaleros, dale, cantamos eso, dice, que bonitos los eventos de carnavales, el carajo se lo conocen, que bonitos los eventos de carnavales, el carajo se lo conocen, ¡Eso, qué bonito! ¡Eso, qué bonito! ¡Eso, qué bonito! ¡Eso, qué bonito! Un grupito más alegre, al fondo Para mis grandes amigos Estados Unidos La de España Venezuela, familia Tawai ¡Eso! ¡Eso, qué bonito! ¡Hasta la próxima, chocha! Alája, marco y orita En mi casa marina llora En mi casa caro, tigrancama Shota, guanza, mariscana Alája, marco y orita En mi casa marina llora En mi casa caro, tigrancama Shota, guanza, mariscana Caña, mantas, aromata ¡Cómo dice! ¡Sí, quimita, guarbicuna! ¡Ey, viergo, marrón, vacuna! A la una tengo a mi lado A la otra tengo a mi lado Si me voy con la araba Se me enoja la de arriba ¡Eso! ¡La ultimita como se merece! ¡Cantamos! ¡Uno durísimo! ¡Ey! Cantaremos, bailaremos Ya que Dios ha dado vida No sea cosa que el otro año Ya nos toque la partida Cantas, chunchi, bailas, chunchi Dios, causa, tigrancama Y a ti, cacho, atacona Manato, panacuchina Dios, solo, paguita a ti Dios, solo, paguita a ti Dios, causa, tigrancama Y a ti, cacho, atacona Dios, solo, paguita a ti Dios, solo, paguita a ti Y a mi casa mariscana ¡Eso! ¡Esa vueltita! ¡Esa vueltita! ¡Sí! 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 Enamorado carnaval Enamorado carnaval Porque esto no la podemos perder Yo con un total grande Decidión Producciones David Quillín Fernández Si me lloras con eso Y con eso me despido ¡Muchas gracias! ¡Eso! ¡Esa vueltita! ¡Esa vueltita! ¡Eso! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!